Era un gol para nosotros y ni siquiera andan marcando la falta La falta la marco a favor de nosotros, pero queda el balón a nuestro favor, entonces se iba a haber seguido Yo iba a tener que jugar los dos tiempos, cocha Y te dije, verga, que quería fingir la dirección, verga Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Esos que acá va a tener un chiquitín, un nuevo video del canal Pues amigos, esta vez traemos algo chingón, algo que me encanta, la banda de fútbol Así es, el fútbol ya saben que es a nivel mundial Y esta vez vamos a volver a grabar, no es ni semifinal, ni cuarto, ni final Ya saben que la vez pasada nosotros fuimos campeones de fútbol con el papá del tío Gordito Para los que no sabían, el sueño del equipo es el papá del tío Gordito Yo ayudo a dirigir el equipo, yo ya no juego Hoy es un partido importante porque es uno de los equipos fuertes, según Y pues grabarlo antes, si es que llegamos nuevamente a la final Estoy seguro, Wicho, que esta vez van a llegar otras a la final y van a ser ni campeones Ojalá, porque últimamente han estado fallando, llegando unos y otros Ya, pinche cocha culera, tienes que ir a jugar, güey Vamos a ver si llega la cocha el día de hoy, van a verlo jugar en este partido Así que, regadín, vamos directamente a las canchas y ojalá podamos ganar Van a ganar, Wicho, así que vámonos Bueno amigos, ya estamos aquí en la unidad deportiva, donde va a jugar la 13 de julio Chéquense nada más la gran bandota que hay ahorita en la banca ya alistándose, listos para jugar ¡Oh, policía! La gran bandota Nada más del policía Nada más del policía Nada más Frank, Frank, me aparece a Frank Ribery Así de, Frank Ribery Aguanta, aguanta Te devuelve a mandarme Tienes algo en el ojo, Wicho, policía, que tontelo ¿Quién la caña? El policía acaba de levantar El policía 24, 24, güey Queda a dormir aquí en la unidad deportiva, güey Pinche equipo pedorro, hay que mandarle mensaje un día, dos días Solo tú has llegado de todos, güey, nadie No mames, no puedo poder contra los 11, John, güey Peor que ando bien jodido de peso, güey Te creo que papi, yo aquí estoy también, tú vas del paro, güey Que verga Pinche rodilla te truena, güey Ahí viene el mayate Ahí viene el mayate ¿Quién es? ¿Quién es? El 30 palos 30 palos Ey, mami, ¿por qué te pusieron el 30 palos? Hey, amigos, escojan otra carrera, güey Militar, no Militar, después, puta madre Desertan Se hacen mayatas No, se hacen Papi, yo no me jaté No, desertante, ¿por qué te gustó que te chapalearan allá adentro? Pero ya me di como que me estaba gustando, mami Bueno, familia, vamos a esperar a la demás banda que venga Somos dos nada más, en total, la neta dos Y el otro equipo ya se está alistando Ojalá que vengan Y podamos empezar a grabar este bonito partido Bueno, amigos, llegó el momento de hacer el cuadro Y para eso no hay nadie mejor que el huichincha que tiene De ser jugador se hizo director técnico, amigo Ya está listo con los credenciales Ya, ya estamos ahorita Rápido, ya, rápido No, ya te sentaste tú y mira ahí Pues aquí está mi cosa, pues, verga Ya vino banda Pero no están todos completamente Pero ya tenemos que hacer el cuadro nuevo Ojalá que podamos ganar Y saquemos el partido Amigos, estamos a punto de empezar el partido Esta es la alineación que pusimos Con los que estamos Así que vamos a darle muchas ganas Tío Gordo, vas a seguir Con la cocha, van de delanteros Un delanterazo rápido, güey No me ven Aquí no lo traes, güey El 10, papá, la virga, güey Amigos, la cocha dando la mano a los dos capitanes, miren Listo, el equipo negro Ya va a iniciar el partido Vamos a ver cómo nos va esta vez Ahí está, amigos Iniciamos El partido El Icar, amigos El Icar es el defensa De la 13 de julio Amigos, portero, portero, portero La tiene, papá Qué buena Creí que se le iban a clavar al portero Pero defendió Se está poniendo interesante acá Uy, 30 palos Por poco nos hacen uno, eh Ser un señor de la tercera edad Se la rifa Se la rifa Tenemos el equipo negro encima otra vez Vamos a ver si esta vez logra meter un gol Venga, vemos a Di María ahí Controlando el balón Con Chepe Bien, Chepe Por ahí va dando la banda Uy, se acerca una llegada La cocha Está la cocha El tío gordo El tío gordo El tío gordo Se quiere aventar una chilena Pero la 13 de julio Pues igual está luchando Por retener el balón Aunque se nos está complicando En algunas jugadas En las pelotas Pues en el aire Que no Aún a nuestros defensas Pues les está costando Sacarlas Vemos ahí Bien No hubo nada amigos El árbitro Marcó una falta a lo tonto Porque no hubo nada amigos Iré libre para el equipo contrario Amigos Uy, el portero ni se movió Nos ha estado costando Retener las pelotas Pero pues bueno Estamos defendiendo Más que atacando Ojalá que esto cambie Porque es el primer tiempo apenas Pero no hay que perder la cabeza Vemos el despeje Fuera de lugar Vamos a ir la cocha No mames Ahí amigos fue La neta era un gol para nosotros Y ni siquiera andan marcando la falta Y todavía sacan una amarilla Eso no puede ser Sinceramente No puede ser Ahí vemos Ahí otra amarilla Como ven No nos marcaron la falta Y en fin Todavía nos sacan la amarilla ¿Qué pedo? No mames amigos Miren Nos sacan Sacan la amarilla La cocha Wey Chocan los dos Queda el balón La falta la marcó a favor de nosotros Pero queda el balón A nuestro favor Entonces se iba a haber seguido Que corriera la jugada Dio no que me haría dar Es de la ventaja Es de la ventaja Y nos anuló Y todavía Amonestaron Amonestaron A la verga Todo el mundo está amonestando Ya amigos La cocha El torre Amigos así es siempre En este torneo No sé por qué Madre Están amonestando A todo el mundo La cocha tiene tarjeta amarilla Ahí está peleando Con el árbitro Cocha no Cocha no te enganches Papá Te van a sacar la roja Miren amigos El policía peleando Y con el árbitro Muy nervioso Me dan un chingo de gana De jugar Siempre que vengo A verlos Estos vergas Ya es un buen tiempo De la lesión Mes y medio Pero son dos Mira wey Estoy inflamado Miren amigos El domingo no puede jugar Porque está jodido Del tobillo Amigos Ni como jugar Ahí estuvieron Están viendo balón No sé yo wey Yo estoy grabando Balón también Nosotros estamos grabando Balón Balón Y no te dio cuenta Vamos amigos Que pues se está poniendo Muy reñido esto Ya tenemos ahí Unas faltillas Que pues no queremos Que pase nada más Ahí vemos a Kianli Chabalala Llevando al jugador Y eso sí Eso sí Fue marcado Señores Falta Pensaríamos que es un penal No lo sé Sí es un penal yo creo Fue penal a huevo Buena actuación Sí 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 Este penal va a definir mucho El marcador Lo va a cobrar Arracada Qué golazo amigos Seguridad de todos Por ti se hizo el gol Buena papá Qué buena Primer gol De la 13 de julio Marcado por Arracada Amigos 1 a 0 Pero no hay que confiarnos Como se los dije Hay que estar concentrados En todo momento Ya te amonestaron Ya te amonestaron Ya te amonestaron Ya te amonestaron Te metí la madre al árbitro No debe de perder Te metí la madre al árbitro Porque me nuló un gol Y fue falta de ellos No te enganches No te enganches Estás jugando bien Pues bueno Ya vamos 1 a 0 Arriba el marcador A favor de la 13 de julio Esto era ya un penal Que se veía venir Y anteriormente No nos lo habían marcado Y todavía nos sacaron Una amarilla para la cocha Así que pues ahorita Estamos jugando bien Estamos presionando Ya estamos agarrando Un poquito más el ritmo Ya vemos a Frank Ribery Dale a la cocha Molina 1 a 0 A favor 13 de julio Llega el africano Aferrado al africano Miren que buen Toquecito para cabañas Cabañas la lleva Amigos Viene otra vez al africano Africano toca con Ica Blox Ica Blox la lleva Ica Blox la toca La toco mal amigos Afuera Eh fuera del lugar Amigos miren Dice que es fuera del lugar Eh profe Pítala Por poco Nos hacen El 1 a 1 Señores Le jugador A director técnico No ya ni director Ya nada ¿Por qué? No puedo tapar Ope we Costado o sentado Costado o sentado Ope Le damos una terapia A tu compa We En la espalda Ocupa terapia Ocupa el milagro de Dios Espérate que se reciba Este verga Quiere calma Queda cuatro años Espérate que se reciba Guacha El tío Koki tiene Pum A ver Chepe Pa Pum Pa Pum Pum Nada Nada wey Cierra Tiene Tiene Amigo Cierra Cierra Tío Toño Afuera No mames Tenemos un portero viejo Lobo de mar 58 años El 30 palos Militar retirado Mampo asegurado Trae Trae toda la La experiencia Del mundo Uy Casi es en el segundo Amigos Casi se realiza El segundo gol Pues estuvieron cerca Para permitir La segunda anotación Se la están ya Complicando Al Boca Junior Hay 30 palos Seguro En su palo 30 palos Seguro en su palo Jugador de la tercera edad Jugando con nosotros Bueno amigos Se está disputando Con todo este partido Boca Junior ¿Quiere su gol? Ay no puede ser En serio La neta Este árbitro La está cagando horrible Pero bueno Vamos a ver ahorita Que tal Tiro libre directo A favor del equipo contrario Ahí está la barrera Tenemos la barrera Cabañas Gato A ver le pega Y No mames Pues ya nos hicieron El primer gol Estamos 1 a 1 Se la comió Toda Pero de repente Como que le falla Un ojo Ya tiene nube Este ojo Izquierdo Amigos 1 a 1 En el marcador La neta El 30 palos Se le fue Se le fue el balón Al 30 palos 1 a 1 Primer tiempo Ahí está ¿Quién me había atendido? El Di María Di María viene Aquí eso es entrar Tiburdito Que buena Cada vez le queda más Chija ropa A la coche Uniforme Más pegadito Miren Este pego No me lo veo En la espalda Ponerse vivo Te pegas No pegas Tiene dando Las últimas El policía Está jugando Muy mal Bravo ¿Por qué te pasó Me ando bravo? No me dan bola No te dan bola ¿Quieres una bola? Pues bueno Familia Acabó El primer tiempo Estamos aquí Tratando de Reacomodar La estrategia Porque vamos Uno a uno Uno a uno Agarran la bola Y bien se han acomodado Ya están sacando A la verga Mejor levanten la cabeza Y vean Que pedos Se acomodan Se ubiquen Entre ustedes No es que a los p*** Eso es lo que te estoy diciendo Por eso no para nada El tío Mira Ya estamos a punto de que empiece Ya estamos a punto de que empiece el segundo tiempo Ya saben Ya saben Estamos aquí documentando Cómo se juega Aquí en la unidad deportiva De Patria Nueva Este partido Que pues Es de suma importancia Para irnos Metiendo en la calificación Hazme cambio Hazme cambio Tienes que jugar Falta un tiempo Un tiempo ya Está pegando Mucho Tienes que irnos Ah mira Eh ya Ya te vas tapando Muy fe Ahí vete Ahí vete Tienes que irnos Tienes que irnos No 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 Ah No 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 Ya no quiero jugar Ya no quiero Pero el huicho No me quiere sacar Vea Aquí está jugando bien Vea que v***a Voy a fijar una lesión A un trajito Voy a fijar Ey Vas a jugar con todo No Ya sabes Ando de al cien Por aquí Te digo Ey ni sabes que me acaba de decir Dice que ya no quiere jugar Que la anda cagando Y que va a fingir una lesión Para que lo saques Lo va a tener ahí todo el tiempo El segundo tiempo lo va a tener ahí Siempre es un maño que fija una lesión Lo que le duele el corazón Que un riñón Dos tiempos Ahí está miren amigos La cocha Otra vez Hasta la del árbitro Está sonriendo Dice que en cinco minutos Va a fingir una lesión Para que lo saquen del campo ¿Qué? Ya la vieron Este es amigo Bueno amigos Acaba de iniciar El segundo tiempo Uno a uno Tres de julio Versus No sé el nombre Del otro equipo La neta Pero esperemos Si esta vez Este tiempo Ahí está miren amigos Aquí está Tenemos al tío gordito Tío gordito Oh Amigos Le acaban de dar a la cocha Le acaban de dar Un delgado a la cocha Amigos Ahí va Un tiro libre De la cocha Hijo de su madre Cerca Bien Miren ese puerte De la cocha Excelente Es un Prácticamente Un coctemo blanco Buen físico El de la cocha Con esa playera Que le marca Todo el abdomen Eso Cocha Molina Peleando Todas Bien cocha Bien eso Tiene buen cardio La cocha Se nota en su rostro Que está Miren Lo abrazan Le hacen ahí El arrimón Mira mira Entre osos maduros Ya nos trabaron El segundo Amigos Ya nos trabaron El segundo gol Amigos Acaban de anotar Un gol El equipo contrario Ya vamos perdiendo Dos a uno Amigos Vamos dos a uno Perdió en el marcador No pude lograr grabarlo Pero el huichincha que tiene Lo estaba grabando De otro lado Así que le van a poder Apreciar el gol Amigos Demonio Nos trabaron El segundo Amigos Estamos dos a uno Bueno Así es el fútbol Vamos a hacer unos pequeños Cambios ahorita Para pues tratar de Recomponer esto ¿Qué está pasando? DT Va a querer Que le hagan unos cambios Si ya va a haber unos cambios Porque si Vamos dos a uno Terrores que se tienen que pagar Pero ahorita vamos a tratar de Recomponer el cuadro Hacer una estrategia Y que podamos tener Mayor ataque Allá arriba Así que vamos a ver Acabo nada más Y nada menos Que mi tío Un gordito Que tío Ya viene bien fundido Viene Ya me cansé Ya está bien machín El sol Ya está tu papá A ver Si por eso salí Pero era tenido que venir Saludando Tío Llana viene este tiempo Acaban de sacar a su hijo Este Sacaron papi No Su hijo Su hijo Llana Puro perfil argentino Puro perfil argentino Venga 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 Torres Venga Torres Venga Torres Venga 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 Con todo eso Venga Venga Ahí está Ahorita va de esquina Va de esquina Ah no Con él Con él Ahí está Venga Pau No Amigos no pude grabar el gol Aventó un golazo El Gato Vlogs amigos Desde la defensa Tuvo que venir Anotar amigos Gato Vlogs sacó el marcador Sacó el gol Que no pudimos filmarlo Porque nos estaban pidiendo fotos acá Pero bueno Gato Vlogs la neta Si muy bien Gato Vlogs Ahí entra el cambio Pimpolín Show Un payaso retirado Vámonos con todo Ahí vamos Viene el gato Que es defensa Metió a gol No pero es rápido Es que es Naruto Wey Corre de a madre Ahí entra el cambio Venga 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 cabaña Venga cabaña Venga cabaña Estira cabaña Estira Aventa si no es por el Gato Vlogs Empatamos ahorita Todos los jugadores Tienen lo suyo Estamos jugando bien Y pues bueno Esperemos sacar un gol más Un gol más Para llevarnos la victoria a casa amigos El día de hoy Pues bueno amigos Una falta que no Se le marcó a cabaña Bien cabaña Cabaña viene ahí jugando Está enfrente Aquí estamos con Chabelo Chabelo Y vamos con el exficio Exficio este Que puede decir Buen gol el pinche gato Que opina estos dos De que un defensor Vino Bien Dos me metió varios Déjame decir Bueno en la final Más que nada Final cambio Metiste el gol A héroe A héroe El no como en dos minutos El antihéroe Antihéroe Porque lo estaban odiando Y lo cambió todo el papel Bueno esa dos me De esos viejos tiempos Para que se excitaran Ahorita ya eres un retirado Lleva a Torres Venga va bien 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 Chabalala Chabalala A ver Aaaaaa Aaaaaa Eso ya es mucha mamada Ya Venga Venga El pañito va a meter En el centro amigos Salda ¿Quién va a cabecear? Nada Salga Esta me ganaba larga Calma 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 Llegó el momento De la hidratación Ya no puedo fingir La lesión Ya no wey Si la finjo Ya que termine ¿Qué dijo el árbitro? ¿Iba a parar el partido? ¿Qué dijo el árbitro? No me dijo que si wey Vamos cocha ¿Lo hice? Ya estoy más bueno Estás jugando mejor Pero te falta probar Un poquito más Esta esta buena Mi compañero lo tapó Esta estuvo buena wey Voy a fingir una lesión ahorita Ya no puedo No hay cambios ya Ni un cambio hay No hay ni un cambio Wey Vamos a tener que jugar Los dos tiempos Y te dije verga Que quería yo fingir La lesión Ya no vas a poder ahorita Bueno amigos Se va a cobrar Un tiro libre directo Creo que Gato Vlogs Va a ser el cobrador De este tiro amigos O va a centrar O va directamente a la olla Va a pegar Gato Vlogs Buena 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 Gato Fui directamente a la olla Pero se le fue Levántate Levántate Agua Voy a prender Antes de reclamar Vengo Ahí vemos Ahí que Fran Ribery Tatito te reclaman Mi amor Le saco una amarilla Y el otro si Mi amor No perdas Ahí vemos el hermano Gimelo de la cocha Que estaba reclamando Fueron separados al nacer No lo jaló No lo jaló Se cae solito al portero Sáquenlo Ahí no Ya están reclamando Ahí amigos Venga ahí a la cocha Que tenga cocha Bien A eso Tened en cuenta Que tiene 10 perritos En la panza No ha parido Y eso le afecta Al jugar Pero bueno Seguimos aquí Con el partido de fútbol Ahí va Toñito Vas a hacer el centro Espero se haga esto Amigos Venga Toñito Nada Amigos estamos en extremo Donde vamos a poner música Que cambiarán tus sentidos Súbele al volumen Ahí en tu taxi En la combi Porque hoy escucharás Los éxitos en el top 10 Aquí en la radio Ahí está Cocha 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 Madre asqueroso Vete a la cocha Sigue 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 la jugada Sigue la jugada amigos Venga 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 cabañas Lleva cabañas Prueba la cabañas Estamos viendo que Las caídas son importantes Porque es el truco mañoso De los jugadores Para tirarse Y ganar un pénal Ahí en el pinche espacio No sean pendejos Si sean legales Por favor metan gol Para pasar al siguiente nivel Vamos equipo 13 de julio La neta amigos Este partido Está bien cabrón Está ya con mucha tensión En ambas partes Ya la cocha casi no puede Ahí bocayurnos Igual algunos están tirados Ya también Somamente por el sol El cansancio Complicadito Pero bueno Venga estamos jugando bien Está reñido Y ahí vemos que viene Un lacandón Un lacandón Para narrar Narrar un poco el partido Vamos a pasar a la siguiente Amigos Estamos viendo Ahí la cocha molina Estamos ¿Cuánto estamos? Este güey se nos acerca Un poco el número 11 Tiene toda la euforia Tomó mucho Mucho Red Bull El día de hoy Veamos que ahí está La afición con todo Apoyando a su equipo El día de hoy En esta es una semifinal ¿Verdad carnal? No no es semifinal Es un partido todavía De que para irnos ya colocando Oye Ahí estamos viendo Ese corte tan estúpido Que le hicieron a la cocha El día de hoy Estamos viendo que está con todo Necesita agua y hidratarse Oigan ni porque guarda grasa En esa gran cangurera De su panza Veamos hoy ¿Cómo podemos ver Si ganan o pierden Para siguiente nivel? Y vemos que ahí Está el entrenador Wicho Está viendo que su equipo Está tenso Vamos dos a dos La neta Oye De aquí sigue a la semifinal No verga Este es un partido Ya para irnos colocando En la tabla Ya de ahí vienen Ya los octavos Los cuartos Semifinal y final Así que amigos Vamos como en cuarto lugar La neta Comenten amigos ¿Quién es su favorito? Si vamos a la siguiente final En anteriores videos Ellos llegaron hasta la final Y miren Llegaron hasta la final Y ganaron la copa Veamos si pueden repetir La historia El día de hoy Amigos De verdad No creí volver a ver La película de Apocalipto Aquí están Los verdaderos De la selva Aquí está A las canchas Veamos que están Ya el calor Está con todo Ya vi por qué dicen Que los chapanecos Son negros Miren el sol Está con todo Ahí están las faltas Ahí están los fueras de lugar El día de hoy Recuerden que esto Es un partido Para poder pasar A un nivel Y llegar hasta la final Miren nada más Se cayó Quedó como diva Quedó como diva En el piso Amigos de verdad Que la panza Ya pierde el equilibrio Ahí de la cocha Cocha está siendo En estos momentos Un mal ejemplo Si sube muchas historias Chidas de comida Pinche panzudo Deje Ahí está la gran timba No mames Oye que pedido Es que le gana wey Le gana Por eso camina así De frente pues ya wey Tío Cacarizo Ahí está En estos momentos Va a tirar un tiro libre Tiro libre Tío Cacarizo De una vez Directo De una vez Directo Va Va a sacar la Cacariza Veamos en estos momentos Gol Gol Oye Oye Nada amigos No Oye no Oye no Oye no No lo puedes cortar así Pinchar Vito pendejo No No lo podía No no lo podía No lo podía Árbitro de ver que no estudiaste En la escuela de los árbitros Así que No no mami Se pasó de lanza este árbitro Bueno ya se quería ir a la casa Ya se quería Pues ahí está amigos Toda la banda de los apocaliptos Están regresando a casa Déjame decirte público Que estoy orgulloso De este jugador A pesar De que toma De que es mujeriego Cuando viene a los partidos Se avienta dos tiempos Pero porque yo lo presiono Dos tiempos Si lo llevaste bien Casi metes tu gol La verdad Y ahí vemos ahí Fanáticos que te apoyan Estamos el día de hoy Con la cocha molina Vemos que la cangurera No le ayude Nada Es un fan Un fan Él es El hijo Que tuvo Una mujer hace dos años La cocha Y no se hizo responsable De su hijo Bueno amigos Se terminó el partido 2 a 2 Pero viste como cortó El árbitro En la jugada Ahí güey Ya era la última No terminó la escuela De árbitros Ese tipo La verdad A la hora que iba a hacer El tiro ya Para meterlo Su madre Dijo nada más Bueno amigos Hemos llegado al final De este video Si les gusta más Este tipo de contenido De grabar Deja ahí bajo la caja En los comentarios Regálenos un like Que es de mucha ayuda Y es totalmente gratis Banda para Apoyar al canal Y saber que este tipo De videos les gusta Y pues bueno Nueva 2 a 2 El marcador final Estuvo reñido Estuvo reñido Estuvo muy bien El partido Ahí lo están viendo Ustedes en casita La neta 2-2 Nos vamos tranquilos Muchos porque no perdimos No perdimos También No nos vamos Pero esto te lo di En la semana pasada Alan Hace 15 días Lo compré En la payunta De él ¿Qué es lo que pasó Güey? 7-7 Bueno miren Miren con lo que juega La cocha Para que vean Como se la Estoy cansado Jefe Estoy cansado Jefe estoy cansado La neta Para que vean Que aquí se la rifan Jugando Bueno bueno Nos vemos en el próximo video Ya saben Martes de 2 y media 3 de la tarde Hay contenido Nuevo video En el canal Somos Cacahuates Ya estamos a punto De llegar al millón También familia Gracias ahí por el apoyo Ya casi vamos a llegar Al millón Muchas gracias a la bandita En casa Por el apoyo Ya saben Denle like A este video Comenten Si quieren Este tipo de contenido Porque está muy chingón Nos vemos en el próximo Amigos Los voy a mandar A costurar A costurar Aca Mira lo pegamos bien Y quedan chidos Y quedan chidos Y quedan chidos